4 tips para sobrevivir a tu trabajo Número 1. La paciencia Yo sé que es muy difícil tener paciencia en una oficina o en un ambiente laboral super mega tóxico Pero no dejemos que las energías negativas entren en nuestra alma Simplemente no hay que escuchar nada de lo que pasa a nuestro alrededor Ya que muchas veces no podemos renunciar a nuestro trabajo Porque de alguna u otra manera nos sostienen y dependemos de ello Así que para no pasar tan malos ratos dentro de ese ambiente laboral Pues intenta mantener la calma vaciando tu mente y solo enfocándote en tu trabajo Número 2. Ten un propósito Muchas veces estamos en un trabajo que no nos gusta Pero que necesitamos por cualquier tipo de obligación que debemos cumplir Entonces para no tener malos ratos y decirnos a nosotros mismos que hago aquí Simplemente crea un propósito por el cual tú estás ahí Ya sea para pagar tu carrera, para comprarte el auto que quieres Para comprarte la guitarra, el libro, la ropa, el celular Cualquier cosa que para ti valga la pena Tenlo como propósito y así el tiempo será más rápido y será mucho más satisfactorio Lo mejor sería de que inviertas tu dinero en educación En cosas que te ayuden a salir de ese trabajo Pero si en todo caso te gusta o tu idea es comprarse un celular No hay ningún problema Número 3. No hables mucho de ti Muy pocas veces en los trabajos hacemos amigos Por ello para evitar que la gente raje de ti Evita dar mucha información Esto nos puede ayudar a no crear un ambiente tan tóxico Y poder estar más enfocado en nuestros trabajos Y si por casualidad haces algún amigo en el trabajo pues cuídalo Número 4. Resiste Muchas veces todos los problemas que tenemos en el trabajo o en nuestra vida Lo causan nuestros pensamientos Por eso siempre hay que preguntarnos si es realmente tan malo lo que nos está pasando Y si si es realmente malo pues cambia de trabajo Muchas gracias por ver este video Recuerda que todo lo que digo es una simple opinión Deja en la cajita de comentarios ese trabajo tóxico que tanto odias Muchas gracias amigos nos vemos en el siguiente video